El primer ministro de Singapur, Lee Hsien-Long, presentó el lunes su renuncia al presidente Tharman Shanmugaratnam y dijo que tanto él como su gobierno dimitirán el miércoles. Lee dijo que aconsejó al presidente que invitará a Lawrence Wong a formar el próximo gobierno. Tharman Shanmugaratnam aceptó la renuncia de Lee y dijo que nombrará a Wong como primer ministro y lo invitará a formar el nuevo gobierno. En conferencia de prensa, Wong anunció que Kang Kim Jong y Heng Suikid actuarán como viceprimeros ministros de la venidera administración. Kang seguirá trabajando como ministro de comercio e industria y reemplazará a Wong como presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur. Lee Hsien-Long y Theo Chi Han ocuparán los cargos de ministros principales en el nuevo gabinete, dijo Wong, quien permanecerá como ministro de finanzas.